La senadora del PRI, Beatriz Paredes, cuestionó el papel democrático del Congreso en el siglo XXI ante el nuevo modelo de Estado. La verdadera duda que sacude a muchos demócratas en nuestro país de distintas banderías políticas es si el siglo XXI resiste el perfil de una nueva hegemonía de partido de Estado y un control vertical con un Congreso acrítico de las decisiones del Poder Ejecutivo. Ustedes han dicho repetidas veces en esta tribuna que no somos iguales. Yo he soportado esa expresión con estoicismo, demuestren que no somos iguales, demuestren. Esta es una ocasión para demostrar que no quieren reproducir de las peores prácticas.